¡Hola, hola mis chulas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal Mujer de hoy, hoy, hoy Y me siento muy contenta que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en nuestro canal Muchísimas gracias por acompañarme en este video, mis chulas y mis chulos Que como bien leyeron en el título, en esta ocasión pues les traigo estas compritas Que les voy a estar mostrando Que hice en la tienda Elinia Shein Esa tienda que tiene pues todas las texturas para todos los gustos, para todo tipo de presupuesto Además artículos para el hogar Así es que pues, bueno mis chulas, para que este video empiece Es necesario que ustedes me acompañen a decir ¡Que empiece la fiesta! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Va a empezar la fiesta! Pues les voy a estar mostrando Hoy estoy, estoy transpirando de una manera increíble Considero pues, que es por las luces Bueno les voy a empezar a mostrar las prendas Aquí está la primera de ellas Pueden ver las tonalidades Que desde ahí ya me encantaron Vean ustedes Es un short Ahí está Es un short combinado Que tiene estas dos tonalidades Valga la redundancia En tono pastel Es un azul, es un cielo Lo compré en talla chica Pero no me gustó el short Porque claramente no me lo voy a poner el atuendo completo Lo que me encantó mucho fue la camisa Vean esto Es una camisa en talla S Es algo así Bueno, yo sé que la oversize no trae tallas Pero esta yo la quiero utilizar Como si fuera una oversize Vean, que bonita es que se ve Tiene los colores invertidos Pero en la espalda Tiene toda la tonalidad azul Ahí está Así, un azul bebé precioso Como les digo Este con un pantalón de mezclilla O algo abajo Un topsito Un jeans La verdad es que Me gusta muchísimo Vean esto Y bueno, el shortcito Le vamos a estar dando También utilidad Claro que sí Pero difícilmente Pues lo voy a estar utilizando En conjunto Mis chulas ¿Vale? Bueno Ahora vamos con este otro Ya está aquí abierto Vean esta cosa Déjenme acomodo Vean esta cosa Tan preciosa Vean Esta es la parte de arriba Es un topsito Así como de licra Pero viene pegado El pantalón Es un pantalón En tono también azul cielo Con negro Vean Bastante Bastante Amplio Ahí está Me gusta mucho Trae aquí Esta cinta Pues para ponértelo A la cintura O no sé Abajo del busto Como te quede Este está precioso Me gusta muchísimo Y bueno Queda así Ustedes ya lo van a estar viendo En alguna fotito O algún mini video Que les haga por acá Así es que esta es Nuestra segunda prenda Que compré En SHEIN Vamos con este otro Tarán Tarán Que emoción Porque todo lo que les voy a mostrar Realmente me encantó Los colores Los modelos Las texturas Todo Todo lo que les voy a mostrar Vean Esta combinación Decía Todo lo que les voy a mostrar Me fascinó Vean esto Así como lo ven Trae flores Rosas Con un fondo Rojo Como rojo Ay no sé Es un rojo Increíble Es un rojo Bastante Bastante fuerte De esos colores Mitoteros Que cuando tú vas Así ya sabes Caminando Te van a regresar A ver A fuerza Claro que sí Para dos cosas Para decirte Que bien se le veo Ay ya me rompió la pupila Porque para las opiniones Ya saben Hay de todo Pero lo importante Es que tú Te sientas feliz Y cómoda También es un palaxo Vean Es menos ancho Que el anterior Menos menos ancho Es de tirantito Tiene tirantes ajustables Este es de tirante A diferencia del anterior Que trae así pues El topsito Es en cuello B Y la verdad Que lo que más me gusta De esto Es la tonalidad Esa tonalidad Que bueno 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 Vean esto Está Precioso Así es que bueno Pues ahora vamos Con Esta otra Prenda Que también está Ay Que les digo Que les cuento Vean esta cosa Bueno Vamos a empezar Por lo Primero Trae un pequeñísimo Short Que la verdad Si me lo pongo Estoy así Súper apretada De la cintura A pesar de que yo soy Talla chica Este viene Muy pequeño Muy muy pequeño Ahí está Me queda bastante Bastante justo Esto es un corte Más arriba De la cintura Me encanta La tela del short A la espalda Tiene este cierrecillo A diferencia del otro Que es un poco Como más casual Yo considero Déjenme ver Si lo podemos Allá está Miren Allá está Tiene por la parte De la espalda Este cierre La combinación Pues que les digo Me encanta Esta es la parte De enfrente Me gusta muchísimo Como tiene aquí En la pierna Es muy muy bonito Y digo yo Es un short Un poquito más formal Que el anterior Que es con jareta Con elástico Tiene diferente El corte Pero este Es así Y yo siento Que este me queda Un poquito más corto Honestamente Entonces Si de por si No tenía planeado Utilizarlo Pues Tan corto Menos Es más Este short Ni siquiera Para andar En la casa Porque para mi gusto Es bastante bonito Formalón Y así Y bueno Pues si a mi hija Le gusta Se lo podemos Mandar a ajustar Y si no Ya vemos Que vamos a hacer Con el short Porque lo mejor De lo mejor ¡Tarán! Vean esto Vean esta blusa Tan preciosa Vean La tonalidad Pues como lo pueden Ver es un rosa Pastel Es una blusa De manga larga Aquí en el puño De la manga Tiene unos pequeños Solancitos Miren Uno Y dos Y tiene botonadura También Al frente Es así Y vean Este detalle Me gusta muchísimo Y es un conjunto Que luce así Que yo sé Que un conjunto Que este conjunto Todo junto Valga la redundancia Lucirá padrísimo Pero no es mi estilo De ropa Utilizar shorts Los utilizo en casa Y claro Cuando vaya a la playita Pero la verdad Es que la blusa Fue el motivo Por el cual Yo compré Este conjunto De prendas Vean Es un rosa Pastel Muy bonito También Con esos detalles Ahí está Súper Súper Lindo Me encanta Porque me encanta Muy bien Pues vamos Con nuestra Última Prenda Que está Aquí Se las voy a mostrar Porque esta También está Súper Bonito Ahora sí Me surtí De palaxos Vean esto Vean esto También este Es un palaxo Pero la diferencia De el anterior Es que este Tiene un corte Aquí Abajo del busto También igual Que el anterior Trae sus tirantitos Ajustables Es amplio Es bastante Bastante cómodo Me gusta muchísimo La tonalidad La textura De la tela Son colores así Padrísimos Esa es la verdad Vean Están Súper lindos Estos tienen La ventaja De que si me los pongo En un lugar Caluroso Pues me los puedo poner Como justo Ahora traigo este vestido O en un momento dado Me puedo poner Una blusita abajo Algo que a mí Me haga sentir cómoda No quiere decir Que no los voy a utilizar Así Por supuesto Pero lo que Sí considero Es que le podemos Dar uso En otras temporadas De no tan solo En época de calor Y bueno Este tiene un cierre También aquí Miren A la espalda Bastante largo No necesité Ajustarle nada Absolutamente nada Los tres Que van a ver Los tres palaxos Que van a ver Todos Me quedaron Súper Súper Bien Así es Que este es Uno Dos Tres Estos tres palaxos No fue necesario Ajustarlos Me quedaron Súper bien Y bueno Estos dos Conjuntos Como les repito Puede ser que Este short Lo utilice Más que el otro Pero es muy probable Que este también Le guste a mi hija Entonces bueno Si le gusta Cualquiera de estos dos Yo encantada Créanmelo Que sí Así es que Pues bueno mis chulas Estos fueron Estas fueron Las compras Que hice Ahora en esta ocasión En Shein Espero que les haya gustado Espero que les aporte Ideas Y ahora sí Les voy a dejar Con el videíto De cómo es que Me quedaron Estas prendas Hoy por hoy Te dejo Millones de besos Millones de bendiciones Recuerda que tenemos Una cita A las nueve de la mañana En un próximo video Besitos Chao 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 Gracias.